Me ha llegado la siguiente foto y la chica me pide eliminar a su amiga No se pelearon ni nada, según me comenta que fue un momento muy emotivo Pero que se le olvidó tomarse una foto sola Ya saben que en Photoshop todo es posible y si no, lo inventamos Si quieres escuchar más historias de personas eliminadas, sígueme para más Y finalmente, este es el resultado